Conforme van disminuyendo las corrientes de agua que provocó Jana en la colonia Nuevo Amanecer de Reynosa, se evidencian los daños a las viviendas, así como pérdidas materiales de electrodomésticos y muebles en general. Los vecinos de la calle José María Mata tuvieron que salir en una tina de plástico para evitar ahogarse, con la corriente que superó el metro y medio. Ahora, con lágrimas en los ojos y sin alimento, deben limpiar sus viviendas. Buscan recuperarse para regresar a su vida cotidiana lo antes posible. ¿Cómo se encuentra su vivienda en estos momentos? No, pues prácticamente todo se perdió. Todo no logramos. Ahorita estoy tratando de lograr una poca de ropa, pero no creo que todo se va a tirar. ¿Qué es lo más difícil de ver tu lacanjada? No, pues nos dejó una pérdida bien grande. Pues todo lo material, todo se perdió. Pero, pues gracias a Dios, ahí están. Eso era lo que me importaba sacar para afuera a los niños, a mis nietos, porque pues ya el agua ya nos llegaba ya a la cintura y los niños pues están chiquitos. ¿Podemos pasar a su casa para que nos muestre cómo están los muebles y todo lo demás? ¿Ahorita dónde están durmiendo? Ahorita estamos durmiendo en casa de una prima de mi nuera, porque aquí pues no podemos. Más que nada por los niños. Están saliendo muchos gusanos y tenemos miedo. Más que nada porque yo soy diabética y pues ya en los pies ya me empezaron a dar comezón porque el agua está muy sucia y hay mucho gusano. ¿Y tus hijos tienen hijos más grandes o todos son pequeños? No, tengo mis hijos, ya están grandes, pero a mi hijo también se le metió el agua, también perdió todo. ¿Tú usas electrodomésticos, el refrigerador, la estufa? Ahí está el refrigerador, pues la estufa es la que ocupa a mi hija, mi hija es pastelera. Pero pues ahorita... La información completa en las versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa. Informó Viviana Cervantes. ¡Gracias!